¡Sensacional! ¡Sensacional Jari Pellazo de Feria! ¡La Feria de Chote 2017! ¡Chote, municipio de Alfajayugán, Hidalgo! ¡En honor a nuestra Virgen de Guadalupe! ¡Este martes doce de diciembre! ¡Martes doce de diciembre! ¡Y en punto de las cuatro treinta de la tarde! ¡Se presentan por primera vez! ¡Las máquinas del Rancho El Farallón! ¡De Tuxpan, Jalisco! ¡Que nos mandan quince torasos! ¡Quince torasos! ¡Entre ellos llega el espía! ¡Y el temido Titanic! ¡En un grandioso encontronazo con! ¡Diez jinetes de los peinazos de Oaxaca! ¡Y cinco jinetes de la selección de Hidalgo! ¡En la narración llega Beto Guerrero! ¡Y para los jóvenes caripelleros llega! ¡Manda BLC! ¡Y el grupo exclusivo Norteño Salas! ¡Tendremos la rifa de una camioneta Pico! ¡Y nueve premios más! ¡Un activo de boleto solo de cincuenta pesos! ¡En la Feria Chote 2017! ¡Martes doce de diciembre!